La tarea de la semana tiene un objetivo que es llevar a tu pareja hasta el orgasmo sin que ninguna de las dos personas se quite ropa ni prenda alguna. Claro que recuerdas aquellos momentos de la adolescencia, pubertad, donde no podías llegar a esas zonas, ya sabes, donde no podías desnudar, donde no podía haber un contacto genital y sobre todo ya sea porque había que cuidar la virginidad o evitar un embarazo, pero eso nunca nos limitó a tener unos fajes, dirían los adolescentes, faje cachondeo y bueno, tantas formas, apañar y otras tantas formas en que le van diciendo a los jóvenes. Entonces bueno, la tarea de esta semana es utilizar todo truco o artimaña, cosa, juguete, artículo, lo que sea. Por supuesto yo te recomiendo empezar desde la mañana, ir incitando a través de mensajes y quedando en un ambiente de anticipación cargado de deseo mutuo. Puedes utilizar las manos, toda la extensión de tu piel y estimular a tu pareja. Incluso podrás utilizar recursos adicionales como ya habíamos platicado los juguetes. Pero aquí la idea es lograr tener un muy buen faje, un muy buen cachondeo o un muy buen sexo como quieras verlo sin quitarse la ropa. El reto aquí es lograr el orgasmo de tu pareja y por supuesto el tuyo personal. ¿Te suena como reto? Solo recuerda, tu adolescencia también lo vivió y qué mejor poderlo ahora recuperar y disfrutarlo. ¿Cómo ves esta tarea? Pues suena muy divertida. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.